music sheet doesn't like and she'll never know your story like I Eh... Hola Señor, usted está un poco colgado en deudas Jajajajaja Puta madre, qué divertido que soy ¿Qué está pasando? Te portaste mal A veces ¿Qué harán? ¿Escupirme la boca? ¿Quieres apretarme Y cortarme la respiración Un 10 segundos Bueno, sí, he sido un chico malo Y necesito un castigo A ver, cuéntame ¿Pero qué he hecho? Dime ¿Qué he hecho por estar aquí? ¡Sáquenme de aquí! Por favor, yo no debo estar aquí, chicos Yo no debo estar aquí Bueno, oye, no puedo evitar eso La verdad, sinceramente Dime, ¿qué debo hacer? Hagamos un trato Hagamos un trato tú y yo ¿Cuánto tiempo es mi condena? ¿Cuánto tiempo debo estar aquí con... Chicos Si me compras, sales ahora Bueno, ¿cuál es tu precio? ¿Qué opinas en The Winehouse? Naranjas ¡Ah, naranjas! Bueno, ¿a cuánto están? ¡Soy libre! La luz del sol no la veo hace meses Ay, ay, ay 10 naranjas, 1 de hierro Tu envidia es mi progreso Sumo de naranja, 3 de oro Capisoda, 5 de oro ¡Ah! ¡Señor! No tengo plata ¡Capigot! ¡Soy libre! Ok, ¡J ¡Suscríbete al canal!